Hola mis tesoros, bienvenidas otra vez a Glam Jackie, yo soy Jackie, mucho gusto, ¿cómo estás tú? Espero que te encuentres bien y gracias por haberle dado click a este video. Como pueden ver en el título es un video de hauls, unas compritas que he hecho recientes, más bien acumuladitas y entonces simplemente quiero compartírselas, así que como siempre he dicho en otros videos de compras nunca es la intención mía de hacer estos videos para presumir, simplemente es otra razón más para poderles compartir mi pasión y mis gustos, así que vamos a empezar con las compritas. Bueno voy a empezar con unas compritas que hice en Ulta, voy a empezar con la base de Tarte, esta es la High Performance Naturals Empowered Hybrid Gel Foundation, esto es una base en gel de Tarte, el color mío es Light Sand y esta base me llamó mucho la atención porque es hidratante, es en forma de gel que es súper buena para la piel seca como lo es la mía, pero a la misma vez es de alta cobertura, entonces luce así, me encantó el empaque, muy bonito, es de muy alta cobertura que me encanta, vamos a abrirla, es un poco, no me gusta así como cuando vienen así porque se puede volver como messy, luce de esta manera, como pueden ver es bien bien cremosa, es en forma de gel según dicen ahí, yo si la traté, en la tienda la traté y por eso fue que me devolví por ella porque me gustó mucho el acabado que dejó, aparte de eso es súper duradera, Double Duty Beauty dice, o sea que dura bastante y cuando yo la traté me duró sí, me duró fresca, claro que yo siempre digo una base puede decir lo que diga, si tú no tienes el rostro bien preparado, no te va a hacer el efecto que dice que hace. Lo otro también de la misma línea de Tarte, el Shape Tape, este también la traté el mismo día que traté ese y me fascinó, realmente todo el hype que hay en internet sobre este producto que es un Contour Concealer, lo puedes usar como contorno, lo puedes usar como concealer, como corrector y como iluminador, realmente es espectacular, quiero ir para comprarme el para Contour, yo compré esta que es, lo compré como más para iluminación slash corrector y no sé, lo compré en el color Light Neutral porque mi tono es un poco raro, no soy ni rosada, no soy ni amarilla, no soy ni verde, entonces yo siempre tiendo a irme hacia los neutrals porque es neutral, entonces, pero definitivamente quiero ir a comprar el más oscuro en un tono cool, en un tono frío para el contorno porque me encantó muchísimo. Bueno, lo otro también que compré fue el, este yo ya lo tengo, pero me llamó mucho la atención que dice Illumination, este es un CC Cream, tiene protector solar de 50, que me parece divino, dice Color Correcting, Illuminating Full Coverage Cream, Anti-Aging with Hydration Serum, o sea que les voy a traducir exactamente lo que dice, dice para corregir color del rostro con iluminación, cobertura en crema completa, más anti-aging, anti-vejecimiento y tiene un serum que es como una, es como un suero hidratante y tiene protector solar de 50, o sea que este producto tiene mi nombre escrito por toda parte porque tiene todo lo que a mí me gusta. Ok, lo siguiente también fue The It, y es esta crema hidratante, mis amores, he escuchado muy buenos comentarios sobre esta crema, es una crema hidratante, dice, se llama Confidence in a Cream, Transforming Moisturizing Super Cream, y yo no la traté en mi rostro, pero así la traté en todo lo que es esta parte de mi mano, y realmente se siente súper, súper rica, muy cremosa, muy, muy rica, en cuestión de densidad, es muy, muy hidratante, no sé, a ver si pueden captar, deja un acabado súper fresco, bien hidratante, queda bien pegó, pegó, tú sabes, pegó toso el rostro, de lo hidratante que es, me fascina porque tiene un olor súper limpio, como medio al limón, y me encanta, me encanta, me encantó como se siente. Lo siguiente es este, estos polvos de Becca, se llaman Soft Light Blurring Powder en Golden Hour, es el único, a mí se me hizo raro porque dicen Golden Hour, se me hizo raro porque pues, no sé, pero es el único que tienen, me fascinó el empaque, realmente no es por eso que lo compré, me gustó mucho el acabado que dejó, la chica que me atendió, me lo, me lo puse y me gustó mucho como se veía, así que, está selladito, a ver, hecho lo abro a ver si les puedo mostrar un poco, obviamente es un polvito así, este polvo, Soft Light Blurring Powder, realmente no es, no es como para sellar, más bien cuando tú ya hayas sellado todo tu maquillaje y quieras darle a tu, a tu rostro un acabado super impecable, un acabado, este, nítido, eh, yo, lo que, así, yo pienso que así lo usaría, no lo he usado, así que no sé, vamos a tratarlo así, a ver, voy a tratarlo así, muy suave, me ha gustado, entonces yo por lo que veo, ella sí me lo, me lo mostró, entonces qué hace este producto, miren, el acabado que tiene, es súper natural, pero, no sé si puedan captar, tiene un acabado natural, pero a la misma vez, este, deja como que, radiancia, claro, porque tiene, tiene, por eso le dicen, este, le dicen Golden, qué, Golden, Golden Hour, interesante, mis amores, de verdad que ya, yo lo compré, porque me gustó, cuando ya me lo trató, a mí me encantan los productos de Becca, me encantan, de verdad que Becca, realmente es un, es una línea que, que vale la pena invertir en ella, de verdad que sí, cuando ya me lo trató, no sé si captan mis amores, yo espero que sí, porque el acabado que tiene este polvo está espectacular, uff, de verdad, wow, súper lindo, súper natural, pero lindo, entonces, cuando ya me lo trató, me gustó muchísimo, se me hizo muy interesante, a mí como me encanta tanto Becca, y todo lo que diga, este, radiancia, ustedes ya saben, todo lo que diga radiancia, todo lo que diga, eh, frescura, eh, que se vea una piel juvenil, que se vea una piel radiante, humectada, me encanta, también compré la paleta Naked, de Urban Decay, que esta paleta me fascinó, cuando la vi, son colores muy básicos, como le digo yo, son colores muy neutrales, como pueden ver ahí, son tonos muy esenciales, para un smoking, para una difuminación impecable, estos son colores súper, súper esenciales, así que me encantan, porque pues, como ustedes ya saben, yo maquillo, eh, mis clientes barean, tengo clientes súper claritas, blancas, bien pálidas, tengo clientas de piel media, tengo clientes de piel oscura, pero cada, cada categoría tiene su nivel, entonces, con esto yo sé que yo puedo llevarme esto en mi kit, y asegurarme que tengo colores con que difuminar, así que me gustó mucho, bueno, y por último, fueron estos dos regalitos, que me dieron, este, si yo compraba, esto que es, mentira, esto fue un sample que me dieron, que me regalaron, un sample, y cuando fui, si compraba 35 dólares o más, en productos de It, me regalaban este corrector, que por cierto, yo lo tengo, y es muy, muy bueno, muy buena cobertura, mucha hidratación, y no se corre tan fácil, y bueno, esas fueron las compras de Ulta, ahora vamos a seguir con las compras de Sapphora, Sapphora es una tienda donde, que les digo, es adictiva, es adictiva, y es peligrosa, así que yo trato de no ir muy seguido, pero es que nunca falla de que yo entre a esa tienda así, así solamente sea mirar, en que yo no pueda, aunque yo no compre algo, esto es horrible, es horrible, y por eso evito la ida a Sapphora, aunque es mi pasión, usualmente, mis amores, yo me meto a internet, a la tienda de internet, y miro, 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 ay Dios mío, yo digo, Dios mío, que es todo esto tan chévere, me encantó esto, me encantó lo otro, pero como yo soy de las personas que me gusta sentir las cosas, jugar con ellas, tratarlas, sentir la textura, leer los ingredientes, aunque lo pueda hacer por internet, pero no es lo mismo, no es lo mismo, yo tengo que sentirla, entonces yo prefiero ir a la tienda y comprarla, entonces lo que yo usualmente hago, es que yo miro por internet, que va a salir, que ha salido, que tal, y entonces ya que yo diga, uy, esto yo lo quiero, me voy para la tienda, y ahí, ahí es, esa es mi perdición, ahí es cuando fallo, 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 pero bueno, vamos a empezar, ok, lo que compré en Sapphora, como les digo, eso fueron dos o tres días a Sapphora, así que esto no fue todo de una, bueno, lo primero es, este es Lock It Setting Powder de Kat Von D, me llamó mucho la atención por los ingredientes, como les digo, yo cuando compro, me gusta mucho fijarme en los ingredientes, porque los ingredientes tienen que ver muchísimo con los acabados, y este, tiene que ver mucho como luzca el rostro, dependiendo el tipo de piel que uno tenga, y los ingredientes de este me gustó mucho, aparte de que es transluce, que no da color, es completamente translúcido, obviamente no lo he tratado, pero cuando lo traté en la tienda, me gustó mucho el acabado que dio, me gustó mucho el olor, es un olor muy natural, y los polvos son muy finitos, muy finitos, o sea que cuando el polvo es bien, bien fino, tiende a dejar un acabado muy lindo, porque se ve muy natural, cubre lo suficiente, pero de una manera más natural, no se ve como tan pastosa la cara, entonces me llamó la atención, así que vamos a ver cómo nos va con el Kat Von D, este es translucent, o sea que le queda cualquier tipo de piel, y este es el producto. También de Hourglass compré el Vanish, el Vanish Foundation, el Seamless Finish Foundation Stick, también he escuchado muchas cosas buenas, yo cualquier producto de Hourglass le creo, porque Hourglass es tremenda línea de cosméticos, así que vamos a ver qué tal esta base, qué tanto he escuchado cosas buenas de ella, y yo sin duda lo creo, porque yo sé que Hourglass es up there, Hourglass es muy, muy, muy buena gama de maquillaje cosméticos, bueno también, que más, que más, ok, lo otro también que compré, también de Kat Von D, fue un labial líquido de Kat Von D, los labiales líquidos de Kat Von D me fascinan, duran muchísimo, no te deshidratan los labios, no te tuestan los labios, no te los deja tan secos, duran muchísimo, y este color lo tuve que tener cuando lo, cuando lo traté, este se llama Bow, Bow and Arrow, es como un cafecito, es parecido como al que trae el kit de Sephora, pero un poco, con un tono un poco más diferente, se los voy a poner acá para que lo vean, es que es un color tan, tan lindo, es un color que le puede quedar a cualquier tono de piel, obviamente en mi tono de piel se ve un poco más, más oscuro, perdón, una persona más trigueñita, más, más oscurita, se le va a ver muy nude, se le va a ver más nude, y se va a ver lindo, o sea, que quiere decir, que esto es un color que le va a cualquier tono de piel, bueno, de Kat Von D, no me acordaba que había comprado esto, este es un concealer, pero es en el color blanco, así de sencillo, white out se llama, es simplemente y sencillamente blanco, y por qué compré este, porque yo tengo unos correctores que he comprado, que no me han gustado, porque les falta como claridad, les falta como que esa iluminación, entonces lo que pienso hacer con esto, como pueden ver, es blanco, es cuando, porque tengo que usar esos iluminadores, entonces lo que pienso hacer, es que cuando vaya a usar esos, le aplico un poquitico de esto, para darle más luz, entonces me gustó mucho, y también me gustó para tratarlo como, como prebase para las sombras, para que las sombras, este, las sombras, este, resalten más, pero lo siguiente es de Becca también, este es el Shimmering Skin Perfector, el Prismatic Amethyst, que yo cuando vi esto, yo dije, o sea, miren el empaque, miren este empaque, entonces cuando yo lo vi, my gosh, no me resistí, me encanta este empaque todo, desde la caja hasta aquí, no, y entonces cuando lo abrí, a ver si lo puedo abrir, cuando lo abrí, luce así, miren esta belleza, miren esta belleza, a ver si me captan, y lo trate, voy a ponerlo por acá, me fascinó, miren esto, o sea, esto, 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 esto no tiene nombre, verdad, está acabado, este tono, es espectacular, demasiado, demasiado lindo, lo otro, también, un iluminador, es el Nicole Guerrero Glow Palette de Anastasia Beverly Hills, que yo la verdad, no, no sé, no estaba como muy entusiasmada sobre la paleta, pero cuando la vi en persona, definitivamente me la tuve que comprar, el acabado que dejan este, esta paleta de iluminadores, es un acabado mojado, no sé si me explico, eh, tiene brillos, tiene specs, tiene como, tiene como, como, como brillitos, y a mí usualmente no me gustan esos brillitos así, como ven aquí, es un polvo, esto es realmente, ah no, perdón, este, esto es un polvo flat, pero ilumina, este polvo tiene, tiene specs, estrellitos bien chiquitos, pero cuando uno lo usa, no deja un acabado así, les voy a mostrar este, que es el más claro, a ver a dónde les muestro, voy a mostrar acá, deja un acabado tan, tan, tan bonito, no sé si cabe, o sea que el acabado que dejan, no es nada como se ve acá, un acabado espectacular, mis amores, les juro que yo no, cuando yo veo, eh, iluminado, polvos, iluminadores, así como este, yo corro, por ejemplo, Urban Decay, los iluminadores que tenía Urban Decay de la línea Naked, no me gustan porque así son, y son polvosos, o sea, vuelan, cuando tú te los aplicas, vuelan, tú ves los estrellitos volando, este no es así, para nada, entonces cuando lo traté, yo dije, no, yo voy a tener que comprarlo, porque me encantó el acabado, en fin, el punto es que yo cuando, cuando lo vi por internet y vi las personas hablar sobre él, no me impresionó tanto, pero de todas maneras lo quería ver en persona, así que fui a verlo y de verdad que me enamoré de él, muy buena calidad, Anastasia nunca falla con los iluminadores, eso hay que dárselo, nunca, las sombras de ella, eso trae otro cuento, pero los iluminadores, o sea, she hits the nail, lo otro también que compré en Sephora, es los, ¿cómo es que le llaman a eso? Starlet Liquid y Starlet Powder, que también son iluminadores, este es el líquido, obviamente son polvos sueltos, este iluminador líquido me dejó boba, boba, así por encima, parece un esmalte, suena como un esmalte, hay que menearlo como un esmalte, bueno, entonces luce de esta manera, haga de cuanto no esmalte, lo voy a poner acá, ustedes vean, luce así, miren esto, esto es demasiado lindo, luce así, obviamente es líquido, si tú literalmente deja un acabado, lo que le llaman un acabado mojado, que luce como si tu piel estuviera húmeda, pero no, no está, miren eso, díganme si esto no es una belleza, esto es espectacular, o sea, yo, yo, que soy boba con los acabados radiantes, húmedos, humectados, o sea, este, there's no way, que yo no me iba a comprar este producto, el color que más me gustó fue este, porque es más versátil, o sea, que le puede quedar a cualquier tono de piel, entonces, sea claro, sea oscuro, porque el otro es como más gold, y en el otro que es como un rosado, que no, lo mismo que el Starlet Powder, ese es el polvito, que es prácticamente el mismo color, pero en polvo, y esto sí que está, les voy a mostrar, viene así, y con esto un poquitico, yo ya lo traté, y obviamente quedé encantada, les voy a mostrar cómo es que, miren esto, miren esto, o sea, that is insane, insane, entonces, digamos, uno usa el líquido, y luego encima le pone esto, miren esto, o sea, si a ti te gusta una iluminación que deja a la gente ciega, esta combinación está, boom, perfecta, miren esto, o sea, es que, no hay como no decirle no. Por último, de Sephora, compré este bronzer, es un bronceador, se llama Los Cabos, me gustó mucho, porque no solamente se puede usar como bronzer, sino que el tono, el subtono que tiene, me pareció muy chévere para contorno, mis amores, yo siempre he dicho, no confundan el bronzer con contorno, hay veces uno dice, voy a contornar, y lo que usa es bronzer, y no se debe, porque lo que estás haciendo es cargando demasiado a tu rostro, y eso es otro video, pero, anyway, el punto es que este tono, este color, me pareció súper, súper lindo, para no solamente bronzer, sino contorno, o sea, que yo puedo usar esto como bronzer, y a la misma vez, darle contorno a mi piel, a mi cara, y, a ver, a ver si les puedo mostrar qué color es, no sé si captan, no sé si puedan ver el tono que es, este tono, como les digo, se puede usar como contorno y como bronzer, si quieren, yo, me llamó más la atención como contour, como contorno, que como bronzer, por el subtono que tiene, así que, seas trigueñita, o seas, bueno, no puede ser muy trigueñita, porque obviamente tienes que ser más claro que esto, pero, este tono le queda a una persona que sea medio, clara a media, lo recomiendo, porque me encantó los cabos, y esta línea de Sephora, de los, los polvos press, los polvos compactos, son súper buenos, de nuevo, se llama cabos, los cabos, en el número 3, medium dice ahí, y este es el tono que da, bueno, y lo otro, ya por último, es unas compritas que hice en Walgreens, que fui a Walgreens, y, obviamente, pues, tuve que salir embolsada, bueno, por primero, me compré cuatro de estos labiales líquidos de Wet n Wild, que por cinco dólares, cuestan 4.99, son demasiado, demasiado, demasiado buenos, demasiado buenos, estos, compré estos cuatro tonos, que es como un, este, es el Flame of the Game, que es como un naranja, un rojo naranja, pero más naranja que rojo, este que se llama Nudist Peach, que es como un nude, como tirando a durazno, este que es Coral Corruption, que es como un coral tirando a rosado, y por último, el Pink Really Hard, el naranja, que es como un naranjita, miren esto, miren esto, Dios mío, miren esto, I hope you guys can see, espero que puedan captar el tono de este naranja, está espectacular, o sea, para la primavera, ahorita que estamos entrando, está buenísimo, este es un durazno más oscurito, muy lindo también, este es el Nudist Peach, que también es como un coral, como un duraznito, pero pues más nude, luce así, que este sí es como más, es un, tiene un subtono como coral, pero es más rosado que otra cosa, este tira más arrosadito, un rosado como mauve, como mauve, eso, estos labiales me han parecido demasiado, demasiado, demasiado buenos para el precio, demasiado buenos, bueno, de Wet'n'Wild también me compré esta pestañina, y nunca he tratado las pestañinas, las, las, los rímeles de Wet'n'Wild, pero lo que más me llamó la atención es el cepillito, la brochita que tiene, que me gusta mucho para aplicar para aquí debajo de las pestañas inferiores, y pues no sé, vamos a ver, qué tal, cuéntenme ustedes si han tratado las pestañinas de Wet'n'Wild, a ver qué tal, porque me parecieron súper económicas, y pues me pareció chévere, no sé, vamos a ver, y por último, las pestañas de Nicole Guerrero, que eran estas y otras, creo que tiene tres en la colección de ella, y este, yo quería traerme otras que son un poquito también dramáticas, pero estas fueron mis favoritas, entonces miren qué belleza Nicole Guerrero, yo ya la conocí en persona, hace varios años ya, y muy chévere la muchacha, muy, muy sencilla, muy tranquila, más bien diría yo que así como se ve en, en cámara, es en persona, no se ve así como creída ni nada, así que, pero pues no sé. Anyway mis amores, esto concluye este video de compras, como siempre, muchas gracias por haber estado aquí hasta este punto, yo les agradezco mucho su tiempo, espero que hayan disfrutado el video, por favor no olviden de darle deditos arriba, déjame sus comentarios, sus opiniones, etcétera, 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 y pues nada, conmigo será hasta la próxima mis belleza, Dios me las bendiga, y bendiciones, chao.